19 minutos Oye, si llegáis hasta el final, por favor, en los comentarios decidme qué os parecen este tipo de vídeos que no son tutoriales, pero algo parecido Gracias Gracias ¿Qué tal, amigos? Estamos en Madrid y voy a hacer un vídeo que a mucha gente sé que os apetece ver A mí me parece un poco aburrido, pero lo voy a hacer Se trata de hablar de cómo hago mis vídeos Este canal de YouTube tiene como tres secciones principales Los blogs que intento que haya uno cada domingo y que cuentan en el directo Es decir, lo que está pasando ahora y que gira en torno a mi vida anomada Luego hay una sección que no está muy bien formateada, pero que lo va a estar a partir de ahora Que para mí es importantísima, que sería personajes Y luego está el formato principal de este canal O el que en principio es el principal, que se llama Vuelta al Mundo Que son los vídeos más largos y de los que voy a hablar hoy Os voy a explicar cómo edizo estos vídeos Cambio de cámara y empeora el sonido, me he quedado sin batería Bueno, os voy a explicar entonces cómo edito los vídeos de la Vuelta al Mundo Sobre la marcha voy a ir editando uno El vídeo que vamos a editar es de la etapa 9 Que empezó en Nairobi y terminó en el Lago Victoria Yo trabajo con el Final Cut Pro El X Este programa lo he aprendido a usar sobre la marcha Es decir, con muchas horas Pero sobre todo porque hice un curso con Nano, que es mi amigo Que además de ser amigo y profesor Es editor profesional y director de cine y muchas más cosas Él me dio un curso de unas 20 horas al principio Para aprender la técnica básica Y a partir de ahí he ido aprendiendo sobre la marcha a base de usarlo Y de consultarle a él muchas cosas Pero aprendí la técnica de cómo usarlo Al final, aprender técnicamente a usar un programa es muy fácil O sea, hay que dedicarle unas horas Lo puedes hacer a través de tutoriales de internet O si tienes la posibilidad de pagártelo Y de tener el tiempo o hacerlo a través de Skype Lo suyo es contar con un profesor Porque vas a ir mucho más rápido Y más a tiro hecho, ¿no? Esto te ayuda a usar técnicamente el programa Pero luego hay que aprender a contar una historia Para contar una historia se aprende a base de... Yo he aprendido mucho también con Nano Porque él me editó toda la etapa 7, la editó él He aprendido mucho de Germán Que es otro amigo también director de documentales Editor profesional Y luego, lógicamente, se aprende mucho de ver películas Ver documentales Algunos youtubers aportan mucho Aún así, pues bajo mi punto de vista Yo debo de andar al 20% O sea, quiere decir que soy un muy novato en todo esto Esto es una profesión O sea, esto no es un tutorial Esto es como lo hago yo Pero sería una falta de educación llamarlo a esto tutorial Cuando hay gente que le ha dedicado años a estudiar cine Y a estudiar cómo contar historias Y cómo editarlas, etcétera, etcétera Dentro que ya sabemos el software que uso Que es el Final Cut Pro Aquí el material se organiza de la siguiente forma Por un lado están las bibliotecas En la etapa 9 Yo he creado tres bibliotecas La parte 1 La parte 2 Y la parte 3 ¿Cuándo las divido y por qué las divido? Pues generalmente por peso Intento que no pasen de 500 De 500 GB cada una de las bibliotecas Más o menos El capítulo que vamos a editar hoy O que vamos a empezar a editar hoy Es el último Luego es la parte 3 Dentro de la biblioteca Final Cut te da la posibilidad de crear eventos ¿Para mí qué son los eventos? Pues casi siempre es O un día O un recorrido Que normalmente puede ser un día Dos días Tres días Y los voy numerando De tal forma Que hoy El que vamos Sobre el que vamos a trabajar Es el último De la parte 3 Es el número 27 En la etapa 9 He tenido 27 tramos No son 27 capítulos Van a salir 7 o 8 capítulos Pero hay 27 tramos Y el trago 27 Empezó en un sitio Que se llamaba Maragüest Y en la etapa 9 Ah Lago Victoria Si abrimos el evento Hay otra forma De subdividir el material Que son las colecciones Por palabra clave Para mí Son las cámaras Y se llamarían Todas se llamarían De Maragüest Alago Victoria Punto GoPro Por ejemplo GoPro TomTom Alegría Canon 70D Las cámaras que uso Ahora bien Para que todo esto Llegue aquí De una forma rápida Y ordenada En un disco duro Llevo los brutos Y en otro disco duro Y esto es muy importante Llevo la biblioteca De tal forma que ya tengo dos copias Una con los brutos Y otra con la biblioteca Si se rompe un disco duro O bien pierdo la biblioteca O bien pierdo los brutos Pero no pierdo las dos cosas En el FindNet Tengo una que se llama Brutos etapa 9 Y dentro de Brutos etapa 9 Copia de seguridad 3 Que corresponde a la parte 3 Abres la parte 3 Y efectivamente 21, 22, 23 Vemos aquí que está el 27 De Maragüest A Lake Victoria Yo creo esta carpeta Que se llama De Maragüest A Lake Victoria Por la noche Al llegar al hotel Y empiezo un trámite Bastante cansino Que es volcar todas las cámaras Tarda horas en bajar todo el material Y cuando termina de bajar el material Creo este evento Que se llama De Maragüest A Lake Victoria Cojo todas las carpetas Las arrastro Me las llevo aquí Lo pongo encima del evento Y la suelto Lo que está haciendo En ese momento Final Cut Es importar todo el material Y crear Automáticamente Crea Las colecciones clave Por las carpetas Y cuando El resultado Después de muchas horas Eso ya lo dejas Toda la noche Haciéndolo Porque va a tardar Bastante Y así es como organizo El material De tal forma Que ya tengo Las dos copias de seguridad Importantísimo Y tengo el material Dividido por tramo Y a su vez por cámaras A partir de ahí Así se queda Hasta el día Que me ponga a editar Y de eso Vamos a hablar ahora Ahora La primera pregunta Que surge Y que suele surgir Es ¿Por qué usas tantas cámaras? ¿Es necesario? Bueno, pues no No es necesario Lo que pasa es que Cuantas más tienes Menos cosas te pierdes ¿Qué tienen de particularidad Estos vídeos Que no tienen otros vídeos? Bien Pues estos vídeos Lo que tienen Es Este por ejemplo El capítulo que vamos a hacer hoy Que es Desde Mara West Hasta Lago Victoria Bien Este capítulo Arranca en un punto A Termina en un punto B Pero no es un vídeo de viajes Si fuera un vídeo de viajes Tú estudiarías ¿Qué vas a ver? Viaje de viajes Turístico, ¿eh? Que nadie se me ofenda Pero turístico Que vas a ver una atracción Unas ruinas Bueno, pues tú podrías estudiarte antes ¿Qué hay en ese camino? Y harías un pequeño guión De lo que va a pasar Y ya vas Ya sabes cuándo le das a Don Y cuándo le das a Don Porque estás viendo cosas Y estás explicando Esto no es así Esto arranca del punto A Y termina en el punto B Y tú no sabes nada más No sabes Qué va a pasar En todo esto El capítulo luego irá De lo que ha pasado En este tramo Generalmente Pero la única forma que hay De tener buen material Es grabarlo todo Y para eso Yo que encima estoy un poco enfermo Necesito siempre tener cámaras Que me permitan que se grabe todo En cuanto a cámaras Hay que dividir dos cámaras Las de acción Las que van encima de la moto En el casco Bla, bla, bla Que generalmente no cuentan cosas Sino que acompañan el camino Generalmente Porque a veces sí Eso es una cosa Y luego están las cámaras Que cuentan la historia Hasta ahora siempre La principal ha sido esta La Canon Leggeria Es la que llevo siempre en el lateral Como si fuera un... Un... Un revólver Y la que saco siempre Y grabo tal Ahora Se ha roto Entonces la he medio sustituido Por la que está encima Que es la G7X Que en principio Es peor cámara Lo que pasa es que la calidad Es muy buena Es más pequeña Pero no termina de convencerme Por la postura ¿No? Esta cámara Al final Esto es una cámara de vídeo Y eso no Entonces Y luego cuando tengo un poco de... Si tengo tiempo Y puedo sacar esta Saco esta Que tiene mucha más calidad Pero requiere un poco más De tiempo De enfoque Aunque en poca sola también Pero bueno De... No sé De toquetear Y otro problema Que tiene este Es también La postura Que no es... No es la mejor ¿No? O sea Al final No es suceso Tampoco es una cámara de vídeo Pero estas tres cámaras Son las que cuentan la historia Y luego están las cámaras Pues las cámaras de acción Sobre las cámaras que uso Os dejo el link A este vídeo Que hice hace unos meses De las cámaras que uso Las cámaras de acción Normalmente no cuentan nada Salvo en... En... En momentos extremos En los que no me da tiempo A sacar ninguna cámara O que incluso Por confusión Graban una cosa Que luego resultó importante Para contar la historia Porque como decía antes La historia se va contando sola Se va grabando sola Luego hay que contarla Que es a lo que vamos Entonces Lo que creo En Final Cut Creo un proyecto Que se va a llevar Etapa 9 Parte 3 Chorizo 3 Chorizo Significa Aparte de político En español Chorizo significa Hay gente que le llama churro Yo le llamo chorizo Lo que es Es una primera selección De material A lo bruto De todo lo que ha pasado A partir de esa selección Luego ya se empieza A editar Ya a contar la historia Pero primero se hace Un chorizo Lo que vamos a hacer Es visualizar Todo el material Esto nos va a llevar Probablemente Todo el día Visualizar el material Y seleccionar la parte importante Y desechar lo que no es importante El proyecto En Final Cut Tiene un timeline Y en este timeline Vamos a ir bajando Las partes del vídeo Que son importantes Imaginaos que este es el timeline Y aquí tengo las cámaras Pues lo primero es empezar Por la cámara principal Que en este caso Es la alegría Y entonces Empieza a visualizar Todo el material De la alegría Esto es un curro señores Impresionante Y me empiezo a bajar Los clips aquí Buenos días Muy buenas Charlie ¿Qué tal? ¿Te has levantado Con la cámara pegada? La cámara y yo vivimos justo Bien, hasta ahí Ese pequeño trocito Me parece que puede Molar Me lo bajo Al timeline Y empiezo A bajar trozos Lo que voy bajando Lo que voy bajando Es la selección Cuando he terminado De bajar la alegría Pues me iría A la 70D Que tengo unos cuantos Haría lo mismo Después Probablemente me iría En este caso Me iría al iPhone Porque el iPhone Sí que cuenta Normalmente saco el iPhone Cuando no tengo otra cámara a mano Entonces generalmente Si lo he sacado Es porque tiene Pues porque ha pasado algo Hablado Digamos que ya tengo La parte hablada Generalmente Porque aquí puede haber Alguna cosa Que se explica mejor Pero en principio La parte hablada Ya está aquí Pero esto es un viaje en moto Entonces va a haber Un recorrido Todo esto está pasando En un recorrido Bien Las cámaras que uso Con el trípode También son estas Generalmente Luego lo primero que hago Son ponerle los planos Entre medias Pongo los planos de trípode Los planos bonitos Cuando pasamos con las motos Con el trípode Y es súper chulo Lo empiezo a poner Por aquí en medio Y ya tengo La parte hablada Más los planos muy bonitos Y ahí ya empiezo A hacerme una pequeña idea De lo que va Del peso que tiene La parte hablada Es decir Cuán importantes Son unas cosas y otras Y entonces un poco a ojo Empiezo a meter Por aquí Empiezo a meter Planos De las cámaras de acción Es decir La que llevo detrás La del casco Bueno Esto no es definitivo Pero empiezo a meter Trozos para hacer Una especie de hechura Esto puede ser Seis horas Hablo muy a ojo Pero creo que no me confundo Igual aquí hay seis horas Que hay que visualizarse Las seis más o menos Porque los planos de moto Se pasan a cámara rápida Muchas veces De estas seis horas Esto de aquí abajo Debería de ser Aproximadamente Una hora Y ahí habría terminado El chorizo Hacer todo esto Me lleva un día Más o menos Cuando ya tengo Construido esto Ahora ya sí que sé O debo de saber De qué va El capítulo De ese día Dónde empieza Dónde termina Y qué pasa por el medio Y qué peso Dentro del capítulo Tiene cada cosa Tenemos un chorizo De una hora Y lo que hago Es que escribo Un guión Sobre Lo que quiero Que cuente El vídeo Y en qué partes Quiero que haya más Peso Y qué partes Quiero que haya menos Eso lo escribo En Word Escribir el guión Me lleva nada Porque es simplemente Pues 15 o 20 minutos Media hora Lo que sea Porque ya lo sé Lo acabo de ver Llevo muchas horas Haciendo el chorizo Y ya estoy pensando Mientras hago el chorizo Voy pensando Entonces hacer el guión Me lleva un poco Bien Esto ha cambiado En la etapa 7 Yo esto se lo mandaba a Nano Y Nano me daba Un capítulo terminado Y a veces yo pues retocaba Si algo no me gustaba Pues le daba un poco más O menos Pero muy poco Después Nano Empezó a rodar su película Que por cierto Se estrena en noviembre Entonces empezó a hacer Su película Y me tuvo que abandonar Entonces La etapa 8 Hasta el capítulo Creo que es el 9 O el 10 Los hice yo enteros Y a partir del capítulo 9 Se incorporó Germán Otro amigo Que tiene una productora Que se llama Estación Cinema Son muy especialistas En documentales Y empezamos a trabajar Pero de una forma diferente ¿Por qué? A partir de la etapa 8 Introduce la puñetera voz en off Y todo se complicó Un poco más Si cabe Si cabe La forma en la que tenemos A partir del capítulo 9 Hasta hoy La forma en la que tenemos De trabajar Es la siguiente Yo le mando a Germán Este chorizo de una hora Aprox Y el guión Y él Trabaja un día Lo que le dé tiempo En un día Y con un día de trabajo Me devuelve Entre 15 y 20 minutos Con la historia Ya bien contadita Con las músicas No sé qué Pero sin cortar Fino Y sin ser definitivo Y yo a esto Le dedico Pues probablemente Un día Si no más A dejar Lo que vosotros veis Que son Entre 10 Y 15 minutos La historia ya contada Con las músicas Y Con la puñetera voz en off La voz en off Es lo más difícil A lo que me he sometido En todo este aprendizaje Sobre la marcha De aprender a contar cosas Es lo más difícil Con mucha diferencia Todavía no estoy contento Del todo Pero bueno Ahora por lo menos He llegado a un equilibrio En el que No me da vergüenza Escucharlo Para mí es muy importante Para este tipo de vídeos Que haya una voz en off Por lo que os contaba al principio Porque tú no sabes Qué va a pasar Entonces tú grabas 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 Y de repente Ha pasado una cosa Muy importante Pero no está grabada O está grabado un trozo Pero no se entiende del todo Entonces la voz en off Te permite contar todo O bueno O casi todo Y así terminan los capítulos De la vuelta al mundo En total En total Mínimo Se lleva cada capítulo Tres días de trabajo Mínimo Cuando no cuatro El resultado Yo sé que no se valora Porque un blog Por ejemplo Tarda unas ocho horas En editarlo Y hay gente por ahí Que hace blogs Que tienen muchísima más audiencia Que tardan cuatro horas En editarse Es decir Las horas no se ven reflejadas En el resultado Y esto no es una crítica A nada Es decir Esto es porque Me imagino que no resulta Tan interesante Este tipo de vídeos Ahora Si quieres contar una historia De un viaje en moto En el que tenga un peso De cierta importancia La moto Y el viaje Y las cosas que pasan Pues yo creo que El sistema Es este Se acabó Ha quedado largo Ha quedado muy largo Bueno pues hasta aquí El vídeo amigos De cómo edito Los vídeos De la vuelta al mundo Repito que no es un tutorial Es como yo lo hago Y seguro que hay mejores formas Pero bueno Al final vídeos en moto Tampoco hay tanta gente haciendo Entonces yo creo que os puede servir Por lo menos Para ver cómo lo hago yo Al otro día Os cuento cómo edito los vlogs Aunque tienen menos curro Normalmente tardo unas ocho Doce horas Y los hago yo solo Por el camino Y nada más Si me gustaría Porque ha habido muchas preguntas Por redes sociales Que no he podido contestar En el vídeo Porque han quedado 20 minutos Y no he contestado todo Entonces en los comentarios Por favor Hacedme preguntas Os recuerdo Que no soy experto Porque a muchos Os interesa saber Cómo lo exporto Y no lo voy a decir Porque no lo exporto bien Entonces igual en comentarios Si queréis lo preguntáis Y aunque yo no lo conteste Quizá hay alguien viendo esto Que entiende bien Y que nos diga Cómo se exportaría esto Para Youtube Por ejemplo Y cualquier otra pregunta Que haya Ya que me he metido El ladrillaco De 20 minutos Y vosotros lo habéis visto Pues por lo menos Vamos a aprovechar Y que en los comentarios Se genere ahí una conversación Y que todos podamos aprender un poco Gracias de verdad Por ver esto hasta el final Y aunque no me convencen Este tipo de vídeos No me convenzo yo Haciendo este tipo de vídeos Pero bueno Si os mola Decídmelo Y a vuestras órdenes Queridos amigos Y ya está Que no me soporto más Hasta la semana que viene Porque